Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mara, hay críticas en las redes sociales por tu entrevista exclusiva con don Vicente Fernández. Algunos dicen que le restaste importancia a las polémicas imágenes que se han difundido por TikTok del cantante. ¿Tú qué respondes? Pues mira, la verdad es que yo creo que muchas personas hubieran querido estar ahí, Toni. Corrí con suerte y esta entrevista pues me la dio a mí. Creo que ningún periodista, por lo menos eso es lo que yo creo, estamos en la posición de poder juzgar e ir a reclamar a cualquier persona, no solamente al ídolo de México, sino a cualquier persona, ir a reclamarle, ir a juzgar, ir a... Eso le llaman aguerrido. Yo creo que eso más bien tiene que ver con el respeto de una entrevista que estás haciendo porque él quería dar una disculpa pública, lo hizo, y no es que yo no defienda a las mujeres, Toni. Todo el mundo me pone de estúpida, de vendida, de una cantidad de insultos porque se dejan ir con lo primero que ven y después de tres años, yo soy mujer, Toni. Yo tengo más de 30 años de carrera y he estado expuesta a lo que tú quieras. Conozco perfecto a Placido Domingo, conozco perfecto a Vicente Fernández, conozco perfecto a Julio Iglesias y también me he sentido violentada, pero más que por un hombre me he sentido violentada por las mujeres. Porque no es que yo no las defienda, pero tú tienes el poder de decir que no. No porque es que qué va a decir la esposa si ve que yo no. Primero estoy yo, está mi integridad, está mi dignidad y después está lo que digan los demás. Pero si ella lo sintió en ese momento y de tres años después, viene a ser... Ese es un punto de vista personal, independientemente de lo que don Vicente haya dicho. Pero creo que la violencia no solamente es de hombres hacia mujeres o el acoso. También me acosan, diciéndome cosas, diciéndome cosas muy fuertes, Toni, que yo no voy a permitir. Yo soy periodista, yo no me vendo, no me he vendido con nadie. Y si lo que me interesa a mis compañeros es que me haya tocado a mí... Ese es el propósito de este encuentro virtual contigo, ¿no? De conocer tu punto de vista y que respondas estas acusaciones que han sido un tanto fuertes, ¿no? Otra de las cosas que te has dicho, Mara, es que la pregunta que formulaste, pues, no fueron lo suficientemente como fuertes, ¿no? Porque estabas conversando con tu ex-suegro. Te pregunto yo a ti, ¿eso tiene un peso al momento de entrevistarlo? ¿Pasa por tu mente el no querer incomodarlo? ¿Pero qué es, Toni, por ejemplo, una pregunta fuerte? ¿Qué vendría siendo para estas personas que me cuestionan una pregunta fuerte? No lo sé. O sea, yo le dije, en el 2017, usted le tocó el pecho a una persona, el busto, como que le quieran llamar. La pregunta se hizo, pero yo no soy quien para ir a juzgar, ni regañar, ni reclamarle, ni soy parte de ningún movimiento. Soy periodista, pero antes de ser periodista soy mujer. Y si a mí no me gusta que me falten al respeto, tampoco tengo por qué faltar al respeto al señor. Bueno, si fue mi suegro o no fue mi suegro, eso no importa. Yo entrevistaba a Vicente Fernández desde que lo conozco. Lo conozco desde finales de los ochenta. Alejandro Fernández lo he entrevistado desde que él comenzó su carrera. O sea, esto, la gente tiene memoria muy corta y piensa que porque fue mi suegro. Yo, de hecho, me encontré a Vicente ahí y nos saludamos como los amigos que hemos sido desde hace más de veinte años, que nos hayamos casado y que no nos llevamos bien. Y eso no significa que yo tenga que ser una persona rencorosa, ni don Vicente tampoco. Aquí estamos hablando de trabajo, pero aquí ya están mezclando que yo no defiendo a las mujeres, que fue mi suegro, que no le hice la pregunta fuerte. Yo no sé qué quería que le preguntaran. Óyame, don Vicente, ¿qué le pasa? ¿Por qué él le está agarrando? No, espérame tantito. Si tú después de tres años no te diste cuenta que te embarazaron, bueno, pues entonces yo no sé en qué mundo vives. Mara, ¿tú intentaste entrevistar a la jovencita? ¿Hubo algún contacto con ella? ¿Ella, pues, reaccionó? ¿Algún mensaje que le enviaste? Pues, ella habla en inglés. O sea, que yo creo que ni vive aquí. Su TikTok, porque acaba de abrir una cuenta en FaceTime el 10 de enero, apenas, y tiene una cuenta en TikTok. Yo no tengo TikTok, pero su, su, ¿cómo se llama? Su assets, al final es arroba no sé qué y termina con triple X. ¿No puedes explicar de qué se trata esto? Es nomás porque, nomás por chiste, cuando escribo mi nombre, le pongo 3X nomás por estilo, porque me llamo Lex. Nomás es por estilo. La gente, por alguna razón, piensa que es porque, cuando ven eso, piensan a las películas malas, groseras. Pero no es por esa razón, nomás es porque, cuando escribes triple, es L-E en el, behind it, y luego cuando pones X, escribe mi nombre. Y por eso le puse triple X. La gente no se pone a ver eso, no se pone a observar, ni a meterse de dónde viene, sino nada más opinan, opinan y opinan y opinan y opinan. Estamos hablando de un señor que ha cumplido 81 años. Estamos hablando de un señor y cualquier persona merece respeto. hasta esta chica, que bueno, pues ella, ella aventó la pedrada y no le importó si, si hacía daño a Cuquita, si, porque en ese momento que ella sintió, si es que lo sintió porque lo sintió 3 años después, se hubiera levantado y le hubiera dicho, óigame, ¿qué le pasa? ¿O qué? ¿Le gustó? No lo creo. Le, la incomodó 3 años después. O sea, mira, con decirte que a mí me llegó un abogado para una compañera para decirme, tú puedes demandar a Vicente ahora, a Vicente, mi marido, y pidiéndole una cantidad, porque en el momento que firmaste el divorcio estabas confundida. No, no, o sea, y existe. Y eso lo puedes hacer y en las leyes mexicanas se permite. Pero yo no voy a hacer una cosa de esas. ¿Cuál es la finalidad? Pregunto. Le pregunto a toda esta gente que me está, bueno, casi, casi quemando en Niña Verde. Le pregunto a estas personas que no, que no conozco, que no tengo el gusto, pero, pero yo sí, yo sí saben quién soy yo. ¿Qué sientes 3 años después de una agresión? ¿Qué sientes 3 años después que te estuvo tocando el gusto aunque trajeras push-up? ¿Qué ganas con publicar una fotografía 3 años después? ¿Qué gana don Vicente con tocarle el gusto a una mujer que no conoce? Lo llaman acosador. Un acosador, pues es alguien que está encima de ti y te lleva la fuerza y está encima, encima, encima. Como dice él, pues si yo hubiera querido acosarla, pues me la llevo a la caballeriza. Pero aquí es muy fácil deslindar responsabilidades. Aquí ya no es un problema de la chica y de don Vicente. Aquí ya es una cosa de los medios de comunicación que lo están haciendo más grande y del público que, que de repente se dejan llevar por la primera, ¿no? Y con este movimiento Me Too, con lo que le pasó a Plácido Domingo, Plácido acaba de decir, qué arrepentido estoy de no haber, no he defendido en el momento. Porque, ¿por qué 10 años después? Con Plácido. Mara, por las redes sociales se difundieron otras fotos de otra jovencita y de una mujer. Ya son tres casos. ¿Esto empaña la imagen de don Vicente Fernández a sus 81 años? Pues yo creo que no, porque también se lo dije. Si eso esperaban escuchar, también le dije. Hay otras dos mujeres que están saliendo a hablar de eso. Entonces, y él responde lo mismo. No, o sea, él no tiene necesidad de estar agarrando boobies cuando se le ofrecían. ¿Para qué te lo digo, Tony? Si suena muy fuerte. Y yo lo vi en los palenques. Yo lo vi en su rancho. ¿Cómo se va a exponer? O sea, tú te expondrías, Tony, a tomarte una foto con alguien que te gusta agarrándole una parte indebida. Obviamente no. Eso me incriminaría, ¿no? ¿Tú crees que él se va a incriminar por una fotografía y tirar por la borda más de 40 o 50 años de trabajo? Mara, nos sorprendió escuchar que él te dijo durante la entrevista algo así como que, bueno, a mí también me han tocado, besado y hasta mordido la lengua y nunca he denunciado nada. ¿Tú no crees que esto complica aún más la situación con esa declaración? No, yo creo que él estaba platicando. Yo creo que él no estaba acusando a nadie. Simple y sencillamente que, pues, como por ser artista, pues, le agarraban las nachas. Hay muchas personas que le dicen, ah, pero yo me siento en sus piernas, don Vicente, para la foto. Entonces, ¿cómo te diré? Es un asunto muy complejo. Pero don Vicente creo que contestó lo que debía de contestar. Pidió disculpas a los medios y pidió disculpas a las mujeres que no las ubican, no las recuerdan y que si lo hizo, no lo hizo con este afán de molestar y mucho menos de violentarlas. Él también cuestionó durante la entrevista que los periodistas reporten esto tres años después. ¿Tú estás de acuerdo con esa percepción o crees que los periodistas debemos informar lo que surge en el momento, independientemente de la fecha en la que hayan ocurrido los hechos? Sí, como mujer, insisto, cuando algo te sucede, de inmediato lo reportas. De inmediato te paras y de inmediato... Porque a mí me ha pasado y me ha pasado con ejecutivos de disqueras que por abajo de la mesa me están tratando de tocar las piernas. Y eso te estoy hablando de hace 20 años. ¿Tú crees que yo ahorita voy a decir el nombre del ejecutivo? No, en ese momento me levanté y me paré de la mesa y me fui. No lo voy a decir 20 años después, Tony. A las mujeres que nos están viendo y a las hombres también que nos están viendo se les olvida que yo soy mujer también y que también fui joven y que también estuve expuesta a muchas cosas. Pero tú tienes el poder de decir que no. Si yo te vengo a decir ahorita y saco una declaración, pues tal que todos... Pero Mara, ¿tú no crees que el hecho de callar es como una aprobación? ¿No aconsejaría quizás que si pasa algo así la mujer se exprese y haga el reclamo? El hombre también, que en muchos casos también... Al fulano se lo dije en ese momento. Pero en el momento que esta señorita, que no sé ni su nombre porque se le hace llamar Lupa o Lupo o algo así, que esta señorita sintió que le estaba tocando, pues yo no le vi cara de incomodidad. Por... No sé cuáles eran sus motivos. Ella dice que no lo sintió porque tenía mucho relleno a sostén. Entonces, y guardó la foto y la vio tres años después. Y tú tienes el derecho por todo este movimiento que hay a nivel internacional de decir, es que no sentí y me ofusqué cuando vi la foto. Tony, eso es una cuestión de sentido común. En ese momento te paras y le dices, oiga, momento, a mí no me está agarrando y no me tomo foto con usted y me voy de su casa. Sabemos que él estuvo muy renuente a dar entrevistas sobre este tema. ¿Cuán difícil fue para ti convencerlo? Pues mira, estaba... ¿Sabes por qué? Porque don Vicente estaba muy enojado. Estaba muy triste. No durmió dos noches. Porque ya esto fue un escándalo mediático a nivel medios de comunicación. Y muchos compañeros lo acusaron de acosador. Que es una cosa muy grave, Tony. Es muy grave. Y tú como mente no puedes tener el poder de un micrófono para no decírselo de frente como lo dijo él en la entrevista. Yo se lo digo de frente. Pero a mí no me lo vinieron a decir de frente. A mí me lo dijeron en una cámara. A mí me lo dijeron en un estudio. Pero a mí no me lo dijeron de frente. Esta chica no me lo dijo de frente. Oiga, no me esté agarrando. Oiga, no me esté tocando. Oiga, ¿quién se siente usted? Podrá ser el máximo ídolo, pero ¿para qué me toca? ¿Cuándo él aceptó la entrevista te puso algún tipo de condición? Ninguna. Ninguna. ¿Tú saliste satisfecha con la entrevista, Mara? Yo sí, porque me quedé satisfecha. Porque conozco a Vicente Fernández. Porque me conoció de 22 años. Y tengo fotos con Vicente. Y siempre fue alegre, siempre fue así. Nunca le ha negado una foto a nadie. Y no encuentro la foto, pero nos tomamos la foto en el estudio de Eco y él me tiene de la cintura. Jamás me tiene agarrada de ningún otro lado. Y perdóname, pero pues, digo, finalmente con un cario jovencita de unos 40, pues, ¿qué pasa? No me hubiera podido invitar a tomar un café. Mara, a veces uno hace una entrevista con cualquier artista o personalidad y luego que está ya en el estudio o está calificando o haciendo la transcripción de la entrevista. Uno dice, wow, hubiese hecho la pregunta diferente o la entrevista la hubiese guiado de otra forma, ¿no? En este caso, ¿tú habrías hecho algo diferente en esta entrevista ya luego que salió ya en tu canal de YouTube y en todos los medios? Yo creo que no, porque ya sonaba muy repetitivo, Tony. Ya sonaba muy repetitivo el... O sea, ¿qué querían los medios que se disculpen? Y diera una disculpa pública. ¿Qué quiere la muchacha? No lo sé, porque ya se disculpó con ella, porque ni siquiera sabemos su nombre. Nadie la conoce. Lo que hemos visto en la entrevista es todo, ¿es la totalidad? ¿Es el material? Sí, no hay nada dictado. ¿Cómo tú lo encontraste, don Vicente, de salud? ¿Cómo lo viste de ánimo? Lo vi muy triste, lo vi muy decaído, lo vi muy sensible, porque él pudo haber sido mujeriego, como dice, a mí no me pueden comprobar nada. Pero de eso a que yo me atreva a tocar a la gente que viene al rancho para que yo les cante, para que me tome 500 fotos diarias, para que... O sea, está triste. De salud está bien, pues obviamente no... De lejos, ni nos pudimos... Digamos que lo más que pudo es tomarle el brazo y ya está ahí. ¿Por qué? Por lo de la pandemia. ¿Qué mensaje tú le tienes, Mara, ya para concluir la entrevista a todas las personas que te han enviado mensajes quizás no muy agradables a raíz de la entrevista? ¿Qué le tienes que decir? Pues yo les quiero decir que Dios los bendiga. De verdad, que Dios los bendiga y que ojalá nunca se vean envueltos en un asunto como este, porque yo lo que estoy haciendo es trabajar. Lo que estoy haciendo es a mi manera, a mi forma, y quizá por mi manera, en mi forma, que avalan más de 30 años de carrera, me acepten las entrevistas. Los máximos ídolos. Ojalá Dios quiera no pasen, nunca estén en mi lugar cuando hagan su trabajo como Dios manda, sin faltar al respeto y solo para informarle al público la otra parte, porque tenemos una parte pero no tenemos la otra. Ahora que tenemos la otra tampoco están contentos. También querían que yo le faltara al respeto a don Vicente o querían que yo lo cuestionara de una manera incisiva por una cosa que pudo haber parado, que pudo haberse evitado porque la chava puede ir a buscar a don Vicente y decirle, mira, pero no se hizo público, no sé cuál es el objetivo y se hizo más público yo creo que porque no hay notas, Tony. Entonces, bueno, pues habrá que sacar notas de todo esto. Entre gitano no leemos las cartas. Entonces, yo a todas las personas que me han juzgado de estúpida, vendida, que no le pregunté lo que, le pregunté lo que todo el mundo no quería saber, él dio la explicación. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Yo, lo único que te digo, Tony, es que hice mi trabajo como estoy acostumbrada a hacerlo con respeto. Si siguen pensando que don Vicente es un acosador y que le destruyeron la carrera Plácido Domingo y Plácido hoy, que es un señoría mayor, le quitaron conciertos, premios, le cancelaron, todo porque él no habló a tiempo y no se defendió. Entonces, si se defienden también está mal. Entonces, si yo me defiendo, yo no tengo de qué ofenderme, pero sí es bastante molesto que me estén violentando a mí por una chica que tres años después se dio cuenta en una foto que don Vicente le agarró la boobie porque traía push-up. O sea, se me hace ilógico. ¿Qué es lo que busca? No lo sé. Defenderé a las mujeres que se dan a respetar, a las mujeres que saben decir que no y que no andan divulgando, que las andan acosando. Tú tienes el poder de decir que no y enseñarle a tus hijas hasta ojalá que tuvieras una hija. Tengo una sobrina y mi sobrina sabe poner límites y si no los pone es porque le gustó. Ella sabrá, pero ella sabe que es bueno y que es malo. Bueno, Mara, gracias por esta oportunidad de escucharte. Te deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo. Gracias, Tony. Un beso. 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 Un beso.